Queridos hermanos, iniciamos nuestra jornada en este día 3 de febrero. Recordemos que hoy es la gran fiesta de nuestro patrono del Paraguay, San Blas. El Paraguay que se pueda renovar continuamente pidiendo esta gracia y esta protección de San Blas Nosotros rezamos y meditamos y pedimos al Señor desde la palabra del Señor. Estamos leyendo hoy en este día de nuestra fiesta de nuestro patrono principal en Paraguay, San Blas de la carta a los romanos, San Pablo que escribe a los romanos capítulo 5 del 1 al 5 Hermanos, ya que hemos recibido la justificación por la fe, estamos en paz con Dios. La paz con el Señor. Como decimos siempre, la paz esté con ustedes, la paz esté con nosotros. Shalom. Pero depende de nosotros, ¿verdad? Que lo acojamos y que nosotros también nos comprometamos para que nuestro país pueda vivir en una verdadera paz. Primer elemento. Luego nos pone que esta paz nosotros la recibimos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque muchas veces pensamos que la paz simplemente lo podemos hacer por las armas o muchas veces pensamos que vamos a hacer simplemente por la economía o muchas veces podemos pensar que lo vamos a hacer simplemente por la educación. Ciertamente que estos son consecuencias, en todo caso, de un encuentro personal y profundo con el Señor. A niña Andrés Saraya ve y verá cómo el Antiguo Testamento principalmente reflexiona de esta escuela famosa deuteronomista que ellos después de reflexionar tanto se dan cuenta que solamente si Dios está en nuestra vida después todo lo demás viene por añadidura. A opeare la iña Andésina que esta paz viene por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a pensar y vamos a pedir que el Señor sea el centro de nuestra existencia, en nuestro país, en este día de nuestra fiesta, en este día en que nos reunimos como nación. Vamos a pedir la intercesión de San Blas que nos bendiga a nosotros, que nos una como nación y que queramos y busquemos siempre el bien para todos. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes y que lo pasemos también en la paz y en la gracia de Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.